Hola a todos, me complace nueva vez saludarle a lo largo y ancho de nuestros pueblos y los Saludo desde la ciudad más cosmopolita del planeta, Nueva York, sumergida en estos últimos tiempos en una miseria extrema, fruto de la pandemia que azota a nuestro mundo Hoy quiero compartir con todos aquí en TVNCTV el tema Trump y Biden, víctimas de una guerra global, fruto de la pluma del profesor Adruzbal Aguiar En este enfoque ocurre un desenlace en la crisis de Occidente que viene desde la caída de la cortina de hierro y cuando la humanidad ingresa a la era de la inteligencia artificial Pónganse cómodos, espero que estos apuntes que voy a tratar con ustedes ahora les sirvan de algo Y que podamos pasar estos minutos tratando de ampliar más los conocimientos Es así como el profesor Aguiar nos dice que pastorear nubes, mostrarse políticamente correctos y erguir confianza en las instituciones a propósito de la cuestión electoral en Estados Unidos es lo más fácil Pero repito el consejo de Ortega y Gasset en cuanto a imaginar el bosque y no contentarse con los árboles patentes Desmonizaciones aparte, discursos acres e irrelevantes o divisorios que como lo cree el jefe de la diplomacia alemana José Max, hacen sufrir la democracia o la llevan al abismo Lo cierto es que presenciamos el momento exultante de la contrademocracia Al pueblo elector desconfiado no le basta votar Prefiere acusar a los elegidos ante la justicia como hijos de un orden transicional Que cultiva lo relativo y amamanta la desconfianza La miopía desde las simplificaciones El comportamiento conflictivo del presidente Donald J. Trump que probaría la razón de su derrota El columnista Andrew Sullivan le señala de sufrir enfermedad mental O que declarado presidente electo por los medios Mascaron de la izquierda violenta como lo sería Joe Biden Dirige este una macabra operación de fraude Sufre de divagaciones que lo vuelven un poco inconexo De acuerdo a lo que ha dicho la BBC de Londres Es lo rutinario en el militantismo La división de por mitad del electorado y de los extractos sociales Sin mengua de la reconfiguración de votos que tenga lugar en los colegios norteamericanos Que al término dictaminen sobre quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca Esto demuestra que las descalificaciones y agravios puestas en marcha Por los equipos de campaña de cada candidato A lo que se prestaron la prensa y las encuestadoras De nada, pero de nada ha servido El fondo de la cuestión sigue allí Ambos aspirantes, más que actores, han sido Son y serán sus víctimas indistintamente La Roma imperial llega a su fin De manos de extranjeros Los visígodos La Roma vaticana Conservadora De la tradición judeo-cristiana y grecolatina Lo que nos lega la antropología de la libertad Y Washington Como el foco de las Américas Que salvaguarda Las libertades económicas Con sólidos culturales En camino de verse destituidos Ocurre un ajuste global De placas tectónicas Que se inicia en 1989 Y tiene como extraño punto de aceleración El año 2019 Pasadas dos generaciones En la antesala de la gran pandemia china Entre 1990 y 1991 Los causabientes del comunismo Se reagruparon alrededor del foro de Sao Paulo Conectan con la izquierda europea Y abren fuegos Se insertan en el juego de la democracia y del capitalismo Para desde sus odres Vaciarlos de contenido Se apalancan Sobre las identidades históricas Que luego descartan Y las sustituyen Con las propias De la dispersión O atomización social El mundo invertebrado De los indignados Que sucede A la declinación De los estados Y partidos modernos E introducen Un condimento Nocivo Y venenoso De factura Castro cubana Y terrorista Anterior Al desmoronamiento De la unión soviética Y el narcotráfico Morigeran Los vínculos Con la criminalidad Transnacional Estructurada Beneficiaria De las realidades digitales Inevitables Y que son disolventes De las cárceles De la soberanía Y la efectividad De las leyes nacionales O domésticas Derrumbados Los símbolos Del imperialismo Financiero En el 2001 Las torres gemelas De Nueva York Anticipó O anticipo De la actual Implosión De los íconos Religiosos E hispanos En el mundo En otra banda Entonces Ya asumido El poder En Italia Silvio Berlusconi Cabeza De la corporación De telecomunicaciones Mediacet Abriendo el tiempo De la postdemocracia El pueblo Se relaciona Con su líder De manera directa Sin mediaciones Institucionales O partidarias Como lo hace En su momento Hugo Chávez Frías En Venezuela Hasta el día De su muerte Yo espero Que ustedes Me estén entendiendo Que ustedes Entiendan Por donde ando Caminándole En el trayecto De la historia Y hacia donde Nos encaminamos O sea Un gigante Sin cabeza Que es lo que Estamos viviendo ahora La izquierda Ahora globalizada Y progresista Sobre los atentados Que ocurren En la estación De trenes De Madrid Toma el poder En España Hoy Regresa De manos De Sánchez E iglesias Para intentar Clausurar Al antiguo Régimen Rodríguez Zapatero Apoyado por Erdogan El rey O jefe Turco Desmonta En el 2005 El esfuerzo De la ONU Sobre el diálogo De civilizaciones Impulsa La alianza De civilizaciones Para frenar Los paradigmas Del occidente Judeo cristiano Y evitar Que Norteamérica Castigue el terrorismo La mesa Quedó servida Y lo hemos visto En todos los países Donde el terrorismo Quiso levantarse Hasta que llegó este hombre Comenzó a descabezar gente Hace cuatro años Donald Trump Otro magnate Que entiende El ecosistema En avance Accede a la Casa Blanca Adopta El identitario Histórico Y de unidad nacional Como lo hace Giuseppe Mancini En el siglo XIX Aquel italiano Para salvar a su nación De la liquidez Y evitar La disolución Imperial El expresidente Jimmy Carter Lo califica De ilegítimo En el 2016 En el 2017 Las redes Globales Posicionan A través de YouTube La canción Del mismo nombre Presidente Ilegítimo Abriéndole senda A los intentos De la líder parlamentaria Demócrata Nancy Pelosi Para destituirlo Sin concluir su mandato Durante los dos últimos años Hemos vivido En una conspiración Constante Y permanente En Estados Unidos Que ha trascendido A la América Latina Y al mundo Creando El desastre Y el desasosiego Que hoy Vivimos como nación O como naciones En el planeta El Papa Francisco Quien nunca ha visto Con ojos de bondad Al presidente americano En ejercicio Se adelanta Al dibujo Y en el 2019 Describe Lo que considera Nuestro mejor porvenir Lo confiesa Ante la curia romana Al advertirle Que necesitamos De otros mapas Pues De acuerdo al Papa No estamos más En la cristiandad Habrían cesado Las raíces intelectuales Que tanto Defendiera Su antecesor El Papa emérito Jose Ratzinger Ustedes recordarán A Benedicto XVI Ya no se trata De usar Instrumentos De comunicación Sino de vivir En una cultura Ampliamente Digitalizada Que afecta De modo muy profundo La noción De tiempo Y de espacio La percepción De uno mismo De los demás Y del mundo Sentencia El jesuista Argentino Quien ocupa hoy La cátedra De Pedro En el Vaticano De Roma Y que se divorció Del sentir Cristocéntrico Y del pensamiento Renovador De Jesús Para convertirse En otro dictador Más Y en otro Injerencista Que ve A los pobres Con destén Así las cosas Si Sullivan Cree Incluso Así Que ha tenido lugar En USA Una operación Quirúrgica Sabia Para amputar A un líder Desquiciado Lo único Verás Es Que Donald Trump Prohibió a los chinos La tecnología 5G Y la pandemia De esto Se usó Como el ariete Para derrotarlo Las grandes Plataformas Se afianzan Ahora Como las Alcabalas De la expresión Libre En el siglo XXI Este enfoque Nos muestra La cruda Realidad Que vivimos Hoy Los pueblos Del mundo Un mundo Que cambió Y que no nos Pinta nada Bueno A futuro Inmediato Y que nos Forza A reinventarnos Si no queremos Morir En el intento Sobre todo Los nuevos Genios De la NASA Que todo Lo discuten Todo lo opinan Y de nada Saben Porque no Contrastan Fuente Tanto usted Como yo Nos corresponde Enfocarnos A futuro Por el bien De los nuestros De nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros familiares Y nosotros mismos Ya el mundo No será igual No puede ser igual Porque el hombre Tras esta pandemia Ha quedado obsoleto Y será sustituido Por la robótica Y uno de los pueblos Que más sufrirán Son los pueblos Del Caribe Que no están preparados Salvo Cuba A la nueva ruta Que tomaremos Como naciones Dios nos Acompañe Y nos De luz Para poder Salir a flote Si no es que Morimos La mayoría Por inanición O abrumado Por la desesperación Y el suicidio Colectivo Ante la miseria General Que nos espera En unos cuantos meses Gracias Gracias Dios con todos No olviden Seguirnos Darle a la campanita Y compartir con los suyos Para informarles De nuevos Enfoques Hasta entonces Gracias por todo No olviden ¡Gracias!